La Dirección de Gestoría y Apoyo a la Comunidad tramita y da seguimiento a las diferentes peticiones que la ciudadanía presenta a los diputados. Su personal se encarga de revisar que las solicitudes estén debidamente integradas para atender sus necesidades o bien canalizarlas a las instancias correspondientes. Gracias por ver el video.